Yuzu Itami, uno de los directores más famosos, taquilleros y polémicos del cine de los 80 y 90 en Japón, apareció tirado a escasos metros de su oficina. Su cuerpo, sin vida, se había precipitado desde el octavo piso. En su despacho encontraron una carta de suicidio. En ella contaba que había decidido quitarse la vida porque estaba al tanto de que se iba a hacer público, en medios de comunicación, una relación íntima con una actriz de 26 años. Itami tenía dos hijos y estaba casado con la actriz que protagonizó todas sus películas. El texto lo cerró con la siguiente frase, probaré mi inocencia con esta muerte. Es la única manera de demostrar que no había nada entre esa chica y yo. La carta estaba redactada en un procesador de texto, algo que sorprendió mucho a la familia ya que Itami era un apasionado y un referente en sodo, el arte milenario de la caligrafía japonesa. A su mujer le llamó la atención que para un mensaje tan íntimo y personal no lo hubiese escrito de su puño y letra. Y entre nosotros, no era el único motivo por el que Nobuko Miyamoto podía ponerse paranoica con la muerte de su marido. Yuzu Itami, a través de su cine, divertidamente incómodo, se había ganado la enemistad de los grupos sociales más peligrosos de todo Japón. En sus películas había remetido contra la clase dirigente del país a la que señalaba como corrupta. También había atacado a los yakuzas, ofreciendo una imagen bastante poco habitual de estos clanes, eliminando el romanticismo que los suele acompañar. Además, le dedicó un rato a señalar a las sectas tóxicas que infectan Japón. Y por si eso os parece poco, la extrema derecha andaba quemada con sus estrenos ya que había atacado los buenos valores de la cultura nipona. De hecho, el malestar de estos cuatro grupos se había materializado durante algún momento de su corta carrera como director de cine. Porque esto no lo he mencionado, pero apenas estuvo 13 años haciendo películas, aunque en ese periodo le dio tiempo a realizar 10 metrajes. Bueno, como os decía, le dieron más de un aviso. Tras el estreno de Minbo no Ona, una de sus mejores películas recibió la visita de tres miembros del clan Yakuza Gotogumi, que en palabras del propio Itami, se tomaron su tiempo para desfigurarle la cara. A los delincuentes no les había gustado que se mostrasen ciertas técnicas de extorsión que se practicaban en la vida real y que aparecen bastante bien retratadas. Por eso pasaron por su casa para dejarle un mensaje tatuado en la cara. Además, un mensaje que iba dirigido al resto de directores también. Si vais a sacar yakuzas en el cine, más vale que sean pelis tipo The Yakuza Papers, obra maestra del cine asiático que además consta de 5 partes. De hecho, podríamos decir que es como el padrino del país del sol naciente. Y al igual que en el padrino, pues se presenta una visión romántica de los Yakuza. Los pintan como grupos herméticos, con un código de conducta basado en el honor y en el respeto y que incluso pueden llegar a cuidar de sus vecinos. Ay, que os voy a contar que no sepáis con la romantización del narco. Más o menos es la misma historia. Pues el mensaje era ese, Yakuza Papers sí, Minbo no Ona no. Sea como fuere, le desfiguraron la cara y le tuvieron que dar más de 20 puntos. Pero la historia no se queda ahí. En su siguiente estreno, Yasuhiro Yamazaki, un joven ultraderechista, cuchillo en mano, entró en una sala donde proyectaban el último baile y rajó la pantalla de lado a lado. Este tipo y su pequeña agrupación habían decidido que Itami jugaba con los símbolos patrios y que lo ridiculizaba, así que se convirtió en un blanco para ellos. Y bueno, tres meses antes de morir, esto da miedo, estrenó la mujer del programa de protección oficial. Para la promo del estreno, el propio Itami protagonizó una escena que no aparece en el corte final y en la que es atacado por miembros de una secta peligrosa. Los tipos interceptan un bus que el propio Itami conduce para introducirle un coco que le prende fuego. Y aquí le tenéis bromeando con que con su cine se colocaba en el punto de mira. Ver a Itami en llamas, haciendo coñas con que está amenazado, sabiendo lo que pasó unos pocos meses más tarde hace que se me hiele la sangre. Y os tengo que hacer un inciso. En la versión que conseguí de la peli, pirata por supuesto. Pos créditos me encontré con esta joya de promo, si no, ni lo hubiese sabido, así que mis 10 es a quien lo ripeo. Bueno, continuando con la lista de candidatos de asesino a Itami. Pues a todos estos grupos clandestinos hay que sumar que las autoridades niponas, sí, al propio estado, tampoco le hacía demasiada gracia a su contenido y en más de una ocasión le aconsejaron dejar de hablar de esos temas porque no podían garantizar su seguridad. Y ahora me imagino que alguien se estará preguntando, pero ¿qué clase de películas hacía ese señor? En la línea de autores como Luis Estrada se dedicó a la comedia ácida, de hecho ninguna de sus cintas está catalogada como cine social o cine político. Simplemente creaba personajes y situaciones que en clave de humor retrataban verdades incómodas. La filmografía de Itami se inicia en dos tiempos, por un lado como actor, donde tuvo una exitosa carrera protagonizando algunos clásicos de la talla de Lady Snow Blue 2, donde interpreta... Ah, mirad esto. Hermosa definición porque en el fondo es lo que fue, un hombre de ideas peligrosas. De hecho, el argumento de la secuela de la peli de culto tiene una irónica similitud con la historia del cineasta. Aquí interpreta un hombre que quiere hacer público un escándalo de corrupción de la clase política japonesa. El gobierno, que está al tanto de que existe un papel que le compromete, mueve a la policía secreta y otras fuerzas ocultas para interceptar el documento. Ransu Tokunaga, que es quien interpreta a Itami, es detenido, torturado y finalmente infectado con peste bubónica. La cinta denuncia directamente los métodos del recién nacido estado japonés, subrayando, sobre todo, cómo las clases políticas están corruptas y juegan sucio para que no se desvelen sus tejemanejes. Curioso es que en la vida real Itami tuviese que enfrentarse a una situación bastante similar a la que se plantea en este metraje. Aparte, también participó en más de 30 películas, casi siempre eligiendo papeles con contenido social o ambientadas en el Japón de la era Meiji. Por ejemplo, Yo soy un gato, donde a través de los ojos de un gatito nos colocaremos en la casa de una familia y conoceremos los secretos que se escondían de la cotidianidad del Japón del siglo XIX. La verdad es que es una buena forma de aproximarse a una realidad que a día de hoy parece de cuento de hadas. También participó en The Family Game, del año 1983 y que nos presenta a una familia estándar del Japón moderno de los 80. Madre ama de casa que está quemada de una vida sin sobresaltos. Padre sumiso y sin carácter y además dos hijos. Es una cinta que muestra la vida de gente normal como tú o como yo y que nos está contando una de esas historias que si no fuesen por relatos como este quedarían perdidas en un par de generaciones o tres. Pero si Yuzu Itami pasó a la historia del cine nipón es por su faceta como cineasta y que aparte también fue la que le metió en serios problemas. Su primer largometraje se tituló El funeral, realizado en el año 1984. En esa fecha el director había cumplido los 50. Se estrenó en el cine abordando un tema universal. Hablando sobre el rito que, pensándolo desde un punto de vista antropológico, está presente en todas las culturas y sirve mejor que ningún otro para conocer las creencias, los miedos, el mundo simbólico y muchas otras cosas de cualquier pueblo. Los entierros son una forma de abrir las puertas a otros mundos y el director japonés lo sabía. En el funeral hace un profundo estudio social de todo el proceso desde incluso los momentos antes de morir. Y es muy detallista, no deja hilo suelto. La cinta sigue los pasos de una familia que acaba aflojando dinero por todo. Además muchas veces pecan de novatos ya que hace muchísimos años que no ha muerto nadie dentro de ese núcleo familiar y ciertos protocolos los tienen olvidados. Junto al ritual se visibiliza otro tema, el negocio de la muerte. Desde el doctor y las enfermeras que atendieron los últimos momentos y corroboraron la muerte a la compra del ataúd, pagar a la gente que va a llorar, el lavado del cuerpo, el certificado de defunción, el velatorio, la incineración, las oraciones, el tipo que les aconseja, el sacerdote, la donación al templo... En definitiva, un super chiringuito. Además de hacer una ácida crítica al negocio que surge alrededor de la muerte, también la cinta se vuelve todo un manual de cómo practicar un rito funerario en el Tokio de los 90. Los familiares incluso se ponen a ver VHS rollo tutorial de youtube prehistórico para tomar nota de qué frases decir y en qué contexto. También qué gestos hacer, qué movimientos de cabeza, las reverencias a los invitados e incluso cuando el protocolo permite llorar. De veras es una delicia antropológica para acercarse a los ritos funerarios del Japón. A esto hay que sumar que graba todo el funeral desde que llegan los invitados, la ceremonia y el rato de sobremesa que siempre se da después. La cinta es capaz de hacernos partícipes como si fuésemos uno o más de esas conversaciones. Vamos, que Itami no sólo hace un buen estudio, sino que nos transmite lo cotidiano y lo mundano. Nos lleva a esos momentos de compartir. Es toda una radiografía de lo relacionado con el rito de paso al más allá. Y hablaros de esto me ha hecho pensar en algo que no tiene demasiado que ver con lo que os estoy contando. Imagino que alguno de la comunidad que conecte ideas rápidamente pensó en Pierpaolo Pasolini cuando estaba presentando el triste final de Itami. Ambos fueron eliminados porque su cine metía el dedo en la llaga y tras un estreno que molestó a muchos sectores. Pero por su estilo y por su capacidad de captar las emociones me recuerda más a Casavetes. Con este último coincide en ciertos elementos a la hora de hacer cine. Ambos se rodearon de sus amigos, que casi siempre protagonizaron sus películas y que por otro lado eran unos artistas de tomo y lomo. Además les gustó mucho jugar con el tema de la improvisación, grabaron por las calles y para ambos su mujer fue su musa, su protagonista indiscutible. Nobuko Miyamoto aparece en sus 10 largometrajes protagonizando 8 de ellos. Itami creó para ella un personaje que se convirtió en un icono japonés, la inspectora de hacienda. Un personaje pecoso sin más moral que la del estado y que no deja escapar ni una estafa, por pequeña que sea. La primera película de esta saga nos habla de que la inspectora se cruza con un caso de especulación urbanística que implica unos yakuzas, pero que según va tirando del hilo descubre que también los altos cargos de la política e incluso ministros están implicados. Su crítica es directa, ácida y a través del humor. Sea como fuere, la inspectora fue su tercera película. Antes rodó tan popo, de la que hablamos un rato en el vídeo de cine y ramen. Ya sabéis, el bóster culinario que le abrió las puertas del circuito internacional. Es más, gracias a esa cinta acabó convirtiéndose en uno de los principales autores del cine nipón. Pero como de esa ya hablamos, volvamos con la inspectora. Aquí Itami hace un cambio de registro. Deja un poco de lado el cine costumbrista que radiografía las rutinas, los ritos, la gastronomía y las personalidades del pueblo japonés para centrarse en los problemas que oprimen a la gente. En la inspectora se visibilizan temas como la extorsión a los pequeños propietarios, la creación de empresas pantalla e incluso yakuzas dando la nota, algo que Itami representará muy a menudo. Fue una cinta que mostraba sin adornos algunas prácticas de blanqueo de capital que hasta entonces eran solo los típicos secretos a voces que todo el mundo conoce. Además, señalaba la cooperación entre organismos públicos y yakuzas. Lo mencioné al principio de este vídeo, pero fue la primera vez en mucho tiempo que se daba una imagen de la mafia yakusa no romantizada. Es más, Itami tal vez haya sido el primer director de la historia del cine japonés que no los retrató con un código de conducta estricto, sino que los dibujaba como unos gángster camorristas, bocazas, ruidosos, fanfarrones y hábiles solo para el arte de la extorsión. Y bueno, lo que os decía antes, que en muchas ocasiones a Itami le encanta pintarlos como tipos que se las dan de víctimas. Sea como fuere, la cinta fue un éxito, tanto que al año siguiente se estrenó la segunda parte y tenía en la cabeza convertirlo en toda una saga con más de 5 o 6 partes. Además, su idea final era ir señalando los distintos problemas a través de esta inspectora. Por ejemplo, si en la primera nos mostraba las relaciones entre yakuzas y ministros, en la segunda hace algo parecido pero entre cultos mesiánicos, extorsionadores y políticos. Otra vez, un cóctel explosivo que a nadie gustó. Bueno, sí, a toda la población sí, pero a nadie de los que hablaba le gustó. Aunque la peli que terminó de ser la gota que colmó el vaso es la ya mencionada Mimbo no Ona. Mimbo es una palabra japonesa que viene a significar algo así como el arte de la extorsión. Y es un poco lo que encontraremos en el metraje, el ABC de unos cuantos clanes yakuza que quieren hacerse con el control de un hotel de 5 estrellas. En su camino se interpondrá a una abogada que conoce de cerca a estos grupos porque los ha defendido en alguna ocasión. Todo empieza de casualidad, ella simplemente está de retiro en ese hotel cuando ve como unos yakuzas están molestando a un camarero en la piscina. Ella interviene y jugando un poco su juego y envalentonándose, les calma. El gerente que desde las sombras está observando todo decide contratarla. Es una peli divertida en la que se muestran fórmulas para hacer frente a ciertos tipos de extorsión que se sostienen, yo que sé, en el aire. La cinta muestra algunos trucos yakuza para no pagar la comida como meter una cucaracha en el plato y hacer escándalo. Y de ahí pasamos a cosas bastante más sofisticadas. Uno de los líos que hacen que más me llamó la atención, bueno es difícil de explicar pero creo que vale la pena contarla. El objetivo es pillar por las pelotas, como los propios yakuza dicen, al gerente del hotel. Os presento la estafa, aunque no creo que a nadie más le pase. Un yakuza aparece en el club de golf, tentapeña que es buena. El tipo se adjunta al director del hotel dándose las de empresario y le hace una pequeña apuesta, un billete por cada 9 hoyos. Algo que es puramente simbólico para animar el juego. El yakuza pierde apuesta y dice que no lleva efectivo pero que él es un hombre de palabra. Y en efecto le hace una transferencia bancaria. Al día siguiente en la cuenta del gerente hay 2 millones de yenes, una pasta. El yakuza se explica con que forma parte de la jerga, un billete para él es un millón. Y aquí viene lo bueno porque apostar es ilegal en Japón y ahora está el tema de que un alto ejecutivo del hotel se ha apostado 2 millones con un yakuza. Y lo que es peor, ahora ambas cuentas están conectadas. Ya vais viendo por donde van todos estos tiros. El yakuza dice que él no quiere escándalos y le propone arreglarlo todo por la noche en el restaurante de un amigo suyo. El otro accede y termina borracho como una cuba y con unas fotos comprometidas en un montaje cutre pero capaz de destrozar una familia y una carrera. Así a lo tonto lo que empezó como una partidita de golf acabó en una extorsión salvaje que afecta a un montón de gente. Bueno pues la peli muestra el antídoto a esta y otras muchas trampas que los yakuza han usado para aprovecharse de las personas. Muy divertida pero tocó la fibra sensible de la mafia japonesa que como os dije antes se vio fielmente retratada y acabó atacando a Itami. Eso realmente no lo detuvo, mientras estaba en el hospital fue testigo y víctima del sistema sanitario. Observó como el paciente es tratado por los médicos que en ocasiones ocultan los diagnósticos de una manera paternalista para no asustarlos. Y que además les va administrando la información como una medicina en pequeñas dosis. Así que Itami realizó una durísima y emotiva cinta de un director de cine con un cáncer terminal de estómago. El médico simplemente le dice que es una úrcera y poco a poco el paciente va descubriendo por su cuenta que ha entrado en el hospital para no salir jamás. También nos habla de los medicamentos que se administran así que el paciente conozca realmente para qué sirven. Las visitas de media hora que realizan los médicos porque tienen que atender a 80 enfermos más. Y también de la pretensión de jugar a ser dios cuando una persona está realmente moribunda y hacen todo lo posible por mantenerlo con vida. La cinta hace un alegato a morir dignamente, planteando la idea de que uno debe ser dueño de su destino. Realmente es un peliculón que merece un análisis por sí misma ya que señala muchos de los problemas invisibles de la sanidad. Y así de Itami entraba en el hospital por un ataque yakuza y salía con el guión de su próxima cinta que es otro ataque demoledor. Además, siempre desde el humor, la ironía y los personajes carismáticos. Su última peli, estrenada tres meses antes de su asesinato, vuelve a remeter contra las sectas peligrosas. El argumento gira en torno a una mujer que es testigo de un asesinato. De hecho, el título de la cinta es La mujer del programa de protección oficial. El ejecutor es un joven que pertenece a un culto mesiánico de los que prosperan en Japón como setas. Muy en la línea de Itami no deja a títere con cabeza. Denuncia con mucha clase en escenas como esta la brutalidad policial en los interrogatorios. También vuelve a apuntar como estos cultos presionan tanto a sus feligreses como a quien se interpone en su camino. Hey, 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 pero parad. Si os interesa Itami, le podemos dedicar un vídeo en particular a su cine. En este vídeo, más que nada, estamos intentando comprender qué pasó con su muerte. Ya conocéis los candidatos y ahora os digo, ¿seríais capaces antes de que yo os lo cuente de escribirme en la caja de comentarios quién creéis que fue quien acabó con él? Bueno, pues volvamos al momento. 20 de diciembre de 1997. Con 64 años fue encontrado en la acera al pie del edificio donde trabajaba. Arriba la carta que hablaba de que se avecinaba un escándalo. Y efectivamente a las tres semanas apareció la noticia en los medios de comunicación. Nadie de la familia creyó ese artículo, aunque sirvió como pista. Quien acabó con Itami tenía también la capacidad de controlar los medios para hacer una coartada falsa. A eso hay que sumar que quien lo orquestó gozaba de la simpatía de la policía que cerró el caso rápidamente, sin hacer demasiadas preguntas, tratándolo como un simple suicidio. Y eso, con los antecedentes que hay detrás de todo esto, pues huele raro. Pues pasaron los años y en 2008 un miembro del clan Goto Gumi contó que lo arrastraron hasta la azotea y le pusieron un arma en la cara. Le dieron a elegir, salta y podrás vivir, o quédate y te volamos la cara. Itami saltó. En Minbono Onna, la película que empezó todo, Nobuko Miyamoto, la compañera y musa de Itami, es atacada de muerte con una espada samurai por un yakuza. Pero antes de ser atacada, suelta un par de líneas de diálogo que conociendo la historia, se vuelven la mejor manera de despedir a este autor. Hitami siempre fue un valiente. Saludos a Broken Mind, Yale Pano, y de Youtube a Dr. Sad, Natilla666, Tincho, Arturo Escalalde, Viva Fantasma, David Cadillo, Mario Cani, Fugamundi, Camilo Campo y a toda la peña en la comunidad. Soy Yozo Masi, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.